Hola, mi nombre es Alfonsina. Soy la menor de tres hermanos y entre nosotros me destaco por ser la políticamente incorrecta y la que no tiene paciencia, la loca. El mayor, Matías, de 22 años, es el piola, el tranquilo, el más perfectito. Y la del medio, con 19 años, es Emilia. La buena, la dulce, la indecisa y el loro de la familia. Emilia tiene hipoacusia neurosensorial bilateral. Básicamente, es sorda. Cuando decidí hablar sobre este tema, me sentí como una intrusa. Sentí que no tenía nada para ofrecer al tema, si yo no tengo ninguna discapacidad. Pero conforme fui haciendo esta charla, me di cuenta de que sí tengo que ver y sí me atraviesa. Convivo constantemente con una persona con discapacidad y todo lo que conlleva. Y es más, descubrí que hay voces haciéndose escuchar sobre esto. Todas voces de personas con discapacidad, pero ninguna versión de un hermano. Así que hoy les vengo a contar mi experiencia como hermana de una persona con discapacidad. Les vengo a relatar cómo yo y toda mi familia se transformó en un entorno dedicado a que mi hermana pueda desarrollarse con total naturalidad. Y con esto, me refiero a que todos teníamos que poder ser nosotros mismos sin hacer el esfuerzo de incluir a nadie. Porque ya estábamos todos ahí. O sea, no hay que esforzarse. Porque no es un lujo ni algo que hay que merecer el pertenecer a un grupo de personas que ya son tuyas. Se darán cuenta de que la palabra inclusión no me gusta mucho. Me parece que el punto está ahí. En llamar a las cosas por su nombre. Capaz, si dejamos atrás palabras como capacidades diferentes. ¿Capacidades diferentes? ¿Cómo? ¿El pibe vuela? Especiales. ¿No se supone que todos somos especiales y únicos? Angelitos, pobrecitos. Tremenda guacha mi hermana de chiquita. Canas verdes a mis viejos que no se dan una idea. Son personas, como vos y como yo. Capaz la incomodidad que se genera al estar frente a una persona que no es normal, nos hace querer acomodar con el lenguaje lo que no podemos acomodar con el corazón. Y así fue como me tocó encontrarme desde muy chica con situaciones raras. Por ejemplo, les cuento. Una noche estábamos en una pizzería, teníamos entre 4 o 5 años. Éramos varios chicos jugando y a todos les llamaba la atención. ¿Qué Emilia? Hablaba raro. Entonces estaban murmurando, cuchicheando, chismoseando por lo bajo. Situación que yo percibí. Entonces me di vuelta y les dije que esa nena hablaba raro porque era alemana. No se imaginan. Pasamos de ser las raras a ser las más populares de toda la noche. Emilia, que aún no hablaba... Todos se morían por hablar con nosotras. Emilia, que aún no hablaba claro, me traducía a mí cualquier cosa y yo les traducía a los otros. También cualquier cosa. ¡Pomba! Estas situaciones se repitieron miles de veces y Emi no se enteraba, o capaz sí, pero siempre fue más viva que yo y nunca se prendió a esas giladas. Para nosotros y nuestro entorno, su discapacidad nunca fue un castigo, una pena, un pesar. Tanto es así que pasaban y pasan cosas locas. Por ejemplo, mi mamá por años nos hizo hacer silencio si Emilia dormía. Le explico. Mi hermana usa desde los dos años un implante coclear que le permitió ir, pero para bañarse o dormir se lo saca. No saben la cantidad de veces que le grité y me enojé porque no me respondía mientras se bañaba. Inmediatamente llegaba a la puerta del baño, me daba cuenta y volví a mi actividad riéndome de mí misma. En casa se han incorporado palabras que consideramos deberían estar aceptadas por la RAE. Por ejemplo, tatuajador. Esta palabra, inventada por Emi, obvio, es lógica. Si me hacen un tatuaje, se llama tatuajador. No hay otra. Si alzar a un niño del suelo es una acción, es un verbo, hacer upa no tiene sentido. Se dice upar. Mi hermano lo usó en todas las conjugaciones. Yo lo upé, la mamá lo upó, él lo upa y obvio upame. Fue lógico. Y si hablamos de verbos, me voy a referir al mejor de todos. Cotillar. Una noche mi papá estaba haciendo cosquillas a Emi y ella muy segura se dio vuelta y le dijo, papá, no me cotilles. Palabra también conjugada en todos los tiempos, personas, etcétera. Y otra vez, re lógica. Estos episodios en mi casa nos daban risa. Sí, nos matábamos de la risa. Aún recordamos momentos, nos siguen dando risa. Porque el humor, a veces negro, a veces incómodo, nos hizo disfrutar de tenernos como equipo en lugar de hacernos dramas. No saben la cantidad de veces que vi cómo a mi alrededor las personas se incomodaban cuando contaba anécdotas así u otras parecidas. Y yo, obvio, se las hacía peor. A Emi hay personas que todavía cuando se dirigen a ella le hablan gesticulando exageradamente o muy lento. Otras que le dicen, ay, no pareces sorda. ¿Cómo se supone que se tendría que ver? Grandes o sí. Y después están las mejores de todas. Las que se disculpan. Le dicen, ay, perdón, no sabía. Disculpame. Ah, era culpa tuya todo este quilombo. Y nosotros echándole la culpa a la genética. Y acá vuelvo a ver la hipocresía de querer tapar con palabras o gestos bonitos lo que no se puede comprender con el corazón. ¿Y saben por qué? Me parece que es porque no nos damos permiso. No nos damos el permiso de conocer a la persona que hay detrás de nuestros prejuicios. Para finalizar, quería contarles que con mi hermana aprendí que si definís a una persona por su discapacidad, jamás vas a saber quién realmente es. Y haciendo honor al diccionario de palabras inventadas de Emilia, me parece justable que me den un aplausoto. Muchas gracias.